Está buscando una casa con diseño moderno en St. Cloud, porque usted trabaja seguramente que en Lake Nona o quiere estar cerca de Lake Nona y también de Kissimmee. Estoy en una comunidad fantástica que ofrece estas casas súper modernas. Nada más están en esta comunidad. Esta casa que les voy a presentar es una casa modelo que es de cinco habitaciones, súper grande. Tiene una gran fortaleza de que ofrece una habitación con un baño en la parte de abajo que le sirve para sus hijos, para sus padres o para rentarla y ayudarse a pagar la hipoteca. Esta casa es fantástica. Les comento que las están comprando inclusive hasta dos familias para ayudarse con la hipoteca y de esa manera vivir más cómodamente. Vamos a caminar esta casa. Nos encontramos en St. Cloud. Recuerden, cerquitica de Lake Nona a tan solo 20 minutos y dígale si al sueño americano, porque sí se puede. Esta super casa modernísima que solamente se está construyendo este tipo de casas en esta comunidad de St. Cloud. Son casas cómodas de más de 2.600 pies, señores, con cinco habitaciones y con la gran ventaja de que ofrece una habitación con su baño en la parte de abajo. Eso hace este tipo de casas súper rentables. Al ingresar, vean, esta área para una mesa de comedor es un área grande, clásica, privada, para que usted celebre sus reuniones, sus cenas, tanto de Dance Giving, porque yo quiero que usted tenga su casa antes del Dance Giving de este año 2023, que celebre su cena de Navidad en una casa como esta, porque usted puede ser realidad el sueño americano. Fíjense lo cómoda que es esta área. Es un área grande, ideal para esas celebraciones. Vamos a ir por acá. Vamos a ir ingresando entonces a este diseño abierto. Pero antes de presentarle cada uno de los espacios, vamos a hacer un paneo rápidamente para esas personas que quieren ver el video rapidito, para que ustedes puedan disfrutar lo cómodo que se ve esta área, porque es un área realmente súper cómoda y muy amplia. Vamos a ir viendo entonces la cocina. Aquí vemos la isla, que es una isla súper grande, señores. Yo creo que ustedes lo pueden ver aquí en el video. Ahí vemos los gabinetes, vemos el dishwasher. Vamos a seguir por acá. Ustedes pueden ver aquí cada uno de los detalles. Aquí vemos que es una piedra de silenstone. Vamos a ver acá los gabinetes súper modernos de 42 pulgadas. Todos los electrodomésticos vienen incluidos. Están para usted, para que haga realidad el sueño americano. Aquí vemos parte de la cocina también, con el refrigerador. Hacemos este paneito. Y ahora sí, vamos a esta área, que está otra mesita, para que usted haga el desayuno. Fíjense que el espacio es cómodo. En este video de recorrido, yo quiero que usted vea todos los espacios conmigo, porque yo creo que tenga usted su casa antes de que termine el 2023. Aquí, pues, el área familiar. Un sofá grande, cómodo. Fíjense el tamañote de este sofá. Para que usted se sienta aquí con sus hijos, con sus familiares, a disfrutar de todos esos programas de televisión. Esa serie es fantástica que podemos ver los fines de semana. Hacemos este pequeño paneo para que usted vea la casa, el área común. Y ahora vamos a este lugar, que es el lugar que les quiero mostrar, que está en el primer nivel y es una habitación. Fíjense, aquí está decorada como oficina. Pero esto es una habitación completa. Aquí tiene su closet. Esas puertas son del closet con diseño moderno, porque esta es una casa con diseño moderno. Y usted aquí, en esta habitación, podría colocar algún familiar, a sus hijos, a sus padres, o rentarla. Y de esa manera, como les dije, ayudarse a pagar la hipoteca. Tiene un baño al lado, que le sirve a la habitación y que le sirve a las visitas que vienen a su casa. Vamos a ir entonces subiendo al segundo nivel para que puedan ver las habitaciones. Ya llegamos al segundo nivel y lo primero que nos conseguimos a la derecha es la super gigantesca habitación máster. Vean esta habitación máster. Ustedes lo pueden ver en el video. Por favor, comenten si pueden ver el tamaño gigantesco de esta habitación máster. Díganme qué puedo hacer para que ustedes puedan ver las dimensiones de las casas, de las habitaciones, de la sala, de los baños. Porque yo quiero que usted disfrute conmigo siempre esta experiencia de ver un video. Porque son videos un poco largos. Como que si usted estuviese aquí conmigo caminando las casas. Esta habitación máster, por demás está decirle que es super gigante. Vamos a ingresar al baño de la habitación máster y aquí nos encontramos doble lavamanos, doble sink, con detalles de mucha elegancia. Este diseño de casas es muy moderno. Aquí lo podemos ver. Giramos por acá y nos conseguimos este closet con su ventana para que usted guarde algunas cosas personales. Y aquí el shower, lo estamos viendo con tile, también con acabados más elegantes, un diseño moderno. Seguimos por aquí. Están viendo las puertas también. Son puertas modernas. Vemos por acá el área de toilet. Y por aquí el walking closet de la habitación máster. Que como están observando, es muy grande y cómodo. Salimos entonces del área de la habitación máster. Y nos dirigimos acá, a mano derecha nuevamente, con el washer and dryer. Esto lo podemos pelear. Si usted quiere lavadora y secadora y el builder nos dice que no, yo se la consigo. Usted me avise y yo le ayudo. Aquí vemos otra de las habitaciones. Sería ya la segunda, tercera habitación, perdón, porque ya mostramos una abajo. Cómoda, grande. Y fíjense que esta casa tiene este superespacio. Que lo tienen aquí como una segunda sala para ver televisión. Pero usted puede tener aquí un área de entretenimiento, una mesa de juego. O puede colocar aquí también parte de su oficina. Es un área cómoda, es un área flexible. Por aquí ya nos conseguimos la cuarta habitación. Que como están viendo, también son habitaciones cómodas. Esta es una casa para una familia grande que está buscando comodidad. Vemos por aquí el baño que comparten estas habitaciones. Doble sink, doble lavamanos, gabinetes modernos, grifería de lujo. Por acá el área de toilet, con su shower. Y el detalle importante de que tiene una puerta, de manera tal de que usted pueda utilizar el área de lavamanos cuando se están duchando algunos de los familiares que viven en la casa. Finalmente la quinta habitación, decorada para la reina de la casa, preciosamente decorada. Realmente que esta casa en San Claudio, cerquitica de Lake Nona, que comienzan en los 400 mil dólares, la casa pequeña. Esta un poco más grande, de cinco habitaciones, comienza en 475 mil dólares. Están dando 20 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Y dependiendo en el nivel de construcción que se encuentra la casa, están dando también una tasa de interés de 4.99. San Claudio, un área muy importante, un área de altísimo crecimiento y revalorización que está muy cerca de Lake Nona. Esa área súper exclusiva que es muy cara y las casas comienzan alrededor de un millón de dólares. Una casa aquí, pequeña, de tres habitaciones y dos baños, comienza en los 400 mil dólares. Una casa como esta, les repito, grande, de cinco habitaciones, alrededor de los 475 mil dólares. Y está en la misma área, porque Lake Nona se encuentra aquí prácticamente a 20 minutos. Si usted quiere más información, llámenos a Guelty Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.